Música Bienvenidos a la mejor receta eres tú, mi nombre es Andrés Díaz Gómez y curso sexto semestre de la licenciatura en gastronomía Campus Condesa les voy a presentar lo que es el platillo de concase de plátano con bacalao y pico de gallo de piña para preparar el concase de plátano macho necesitamos elote en grano 80 gramos, chile pasilla 50 gramos, puré de tomate 150 gramos plátano macho 100 gramos, jitomate 150 gramos, cebolla 30 gramos y sal para preparar el pescado necesitamos claras de huevo 50 gramos 80 gramos de harina por 20 gramos de páprica, bacalao aproximadamente 200 gramos y sal para el pico de gallo necesitamos 50 gramos de piña, 50 gramos de chile jalapeño 50 gramos de jitomate, 50 gramos de cebolla y un limón bueno lo primero que vamos a hacer es la salsa concase de plátano macho y vamos a empezar picando la cebolla vamos a quitar la primera capa y vamos a cortar la cebolla de este modo debemos recordar que los cuadros deben ser pequeños al igual que los que vamos a cortar el jitomate bueno una vez terminado de picar la cebolla vamos a continuar cortando lo que es el jitomate del mismo tamaño bueno obviamente como la cebolla y nuestro plátano macho del mismo tamaño también finalmente vamos a tener lo que es el chile pasilla cortado en finas láminas y vamos a pasarlo por el aceite para que haga un sabor y color vamos a estar nuestro puré de tomate y los granos de elote bueno una vez que tenemos todos nuestros ingredientes listos vamos a comenzar a hacer nuestra salsa concase de plátano macho empezando por poner un tantito azote de oliva en el sartén agregamos lo que es la cebolla vamos a mover tantito y posteriormente vamos a agregar también lo que es el jitomate que habíamos cortado luego vamos a agregar lo que es el chile que ya habíamos freído el elote y el plátano macho que también ya estaba frío esto lo acabamos de freír lo movemos un poco más que nada para que se mezclen los ingredientes y posteriormente ya que esté hecho esto vamos a agregar lo que es el puré de tomate en caso que quede muy espeso podemos agregar agua hasta que nos guste la consistencia con la cuchara todo lo que quede de puré vamos a agarrar una pala vamos a revolver y agregar un poco de agua para que nos quede no tan espeso más o menos así no tiene que ser mucha y no hay que olvidar siempre sazonar para siempre terminar nuestra receta como queremos en este caso vamos a poner tantita sal y vamos a agregar un poco de azúcar para romper lo que es lo amargo del jitomate aparte que nos va a potencializar el sabor vamos a mover un poco como podrán ver nuestra salsa ya está lista no está ni muy espesa ni también muy líquida ok entonces en este momento la retiramos y vamos a empezar con lo que es el pescado anteriormente las claras se tienen que levantar bueno se tienen que pasar con un globo para que quede de esta forma para que es esto porque vamos a hacer un rebozado este primero el pescado lo vamos a pasar por lo que es la harina con la paprika vamos a darle un pasadito por todos lados para que quede bien hecho y luego lo vamos a pasar a lo que son las claras que también bueno también es una pasada no tiene que ser mucho nada más que cubra nos llevamos y en nuestro aceite lo que ya está caliente lo vamos a meter en este caso este bacalao tiene que estar muy bien cocido porque aparte que es una pieza gruesa después del aceite vamos a pasarlo a lo que es el horno para que se termine de cocer y siempre vaya en término bien cocido esperamos un tiempo y nos va a quedar de esta forma que hacemos que la paprika y la harina junto con la clara nos va a dar una costra una costra que obviamente bueno es el rebozado del que les platicaba y les va a dar muy buen sabor que va a acompañar con nuestra salsa entonces lo pasamos al plato dejamos las pinzas aquí y lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 150 alrededor de 7 minutos aproximadamente lo dejamos ahí y bueno vamos a pasar a lo que es el pico de gallo de piña para el pico de gallo primero vamos a dar lo que es la cebolla vamos a poner un poco aquí realmente no tenemos que hacer mucho la verdad porque bueno en esta ocasión es solamente para decorar y para darle un toque a lo que es el platillo vamos a poner jitomate también un poco la piña que también cortamos anteriormente en cuadros pequeños este igual si quieren le pueden poner un poco más de piña para jugar con lo que es el sabor lo que es más dulce o no dependiendo también si la piña es en almíbar o si es la piña normal y bueno ya por último vamos a poner lo que es el jalapeño para que pique un poco y un limón lo vamos a mezclar y lo vamos a empezar a montar en el plato para montar bueno el platillo ya para terminar vamos a usar un plato hondo que realmente bueno puede ser cualquier tipo de plato vamos a agarrar lo que es nuestra salsa lo que hicimos y vamos a hacer una cama con esto vamos a poner aquí acomodarlo para que quede bonito vamos a poner lo que es el otro lado encima de nuestra salsa y por último bueno aquí ya tenemos nuestro pico de gallo ya mezclado vamos a poner un poco en la parte de arriba vamos a poner el chile pasilla que también pasamos por la freidora por el aceite que aquí tenemos y listo tenemos nuestra receta de cóncase de plátano macho con bacalao y pico de gallo de piña bueno esto fue todo mi nombre es Andrés Díaz Gómez esperamos tener la próxima semana aquí en La Mejor Receta Eres Tú ¡Gracias!